El carbón del muerto Una noche sin luna en una de las muchas haciendas pulqueras Que teníamos muy cerquita de la ciudad de Pachuca Salió Don Juan de su casa a revisar los animales que estaban inquietos Pero en una de las esquinas del corral Vio una luz entre roja y amarilla muy intensa Sintió mucho miedo y regresó corriendo a su casa A la mañana siguiente, muy temprana Don Juan estuvo en el lugar donde había visto la luz Y cuando buscaba por todo el corral Llegó su vecino Fidele ¿Qué buscas con mucha atención, Juan? Anoche cuando salí aquí en este preciso lugar Vi una luz muy brillante ¿Ah, no estarías borracho? Verdad de Dios que no Sentí mucho miedo, me dio escalofrío y me pesaban los pies Entonces, como ves, aquí hay un tesoro escondido O a lo mejor está enterrado ¿Crees? Claro, la luz te avisó Vamos por herramienta y rascamos Trajeron picos y palas y entre los dos se pusieron a rascar Ya llevaban un agujero muy profundo y encontraron una olla La sacaron, pero estaba llena de carbón Mira el tesoro Pensamos que estaba la olla llena de monedas y resultó de carbón Qué mala suerte, trabajamos de balde Me voy a llevar la olla con la mitad de carbón y ahí te dejo la mitad para ti Yo pa' qué la quiero Algo te ha de servir Pasó el tiempo Y una tarde Juan necesitaba el carbón Y fue donde lo había guardado Pero se sorprendió al no encontrarlo Ni tampoco la olla Salió un poco angustiado a ver a Fidel Para pedirle el carbón que él se había llevado Vengo a que me regales el carbón que te di Ese carbón es muy extraño Quise prenderlo, pero nada más chispeaba No prendió Y lo guardé en la cocina Vamos por él Lo fueron a buscar sin encontrarlo Muy desconcertados, cada quien se fue a su casa Y desde esa fecha Nunca más se volvió a ver la luz Cuenta la conseja Que el muerto se había llevado el carbón Que en realidad Eran monedas de oro El muerto había elegido a Juan para entregarle su tesoro Pero al estar presente Fidel Se le convirtió en carbón Solo el muerto sabe hacia donde se llevó el carbón Para convertirlo en tesoro ¿A quién se lo dará? El secreto de Dios